¿Cuál desgraciado, vieja chismosa? Usted a mí me respeta. ¿Qué hubo? ¿Se largó de acá? Yo se le he dicho que por acá no venga. Yo de aquí no me voy sin mi hija. ¡Ábrale! Y usted no tiene por qué dejarla encerrada, desgraciado. Usted a mí no me va a venir a decir qué es lo que tengo que hacer, vieja chismosa. ¡Ay, mamá! ¡Mamá, no! ¿Usted qué hizo? Desgraciado, mamá. ¡Mamá! ¡Ay, mamá, no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!